Yuval Noah Harari, el historiador israelí, gurú de la Agenda 2030 y autor de los libros Sapiens y Homo Deus, ha hablado sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y sus palabras las vamos a analizar en este vídeo. Y en este vídeo también verás una demostración de cómo sus palabras pueden marcar un cambio radical de tendencia en lo que es la Agenda 2030. Te explico todo en detalle en los próximos minutos. Venga, vamos. Antes que todo, nos ponemos en situación. Yuval Noah Harari es un historiador israelí muy famoso por haber escrito primero este libro, que es Sapiens. Uy, que es Sapiens. Así lo puedes ver. Y este otro libro después, que es Homo Deus. A mí personalmente me gustó más Homo Deus. Yo pude leerlos, me encantaron, me encantó su manera tan cautivadora de reflexionar sobre la condición de ser humano. Pero no deja de ser un personaje bastante oscuro. De hecho, recuerdo que allá por el 2017, cuando estaba casado, te puede decir muchas cosas, pero de mi exmujer tengo muy buen aprecio. Ella estaba leyendo Homo Deus y le contaba cosas que leía, ¿no? Y le decía como a mí me entusiasmaba el pensamiento de Yuval Noah Harari. Pero ella me contestó un día después de haber escuchado varias cosas. Roberto, tiene un fondo oscuro esta persona. No piensa limpio. Decía, no entiendo, no entiendo. A mí todo me parece bastante claro. No lo sé. Ella me decía, algo me dice que no. De hecho, con el tiempo, pude entender que Yuval Noah Harari es uno de los grandes gurúes filósofos que están detrás del Foro Económico Mundial. Uno de los hijos predilectos de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial. Y que sus pensamientos y sus ideas se toman muy en consideración a la hora de avanzar con las prescripciones de la Agenda 2030, de la que el Foro Económico Mundial es promotor. Con el tiempo, me distancié bastante del pensamiento de Yuval Noah Harari y me di cuenta de que, efectivamente, hay todas unas cuestiones bastante oscuras detrás de su ascenso al éxito, de que es una persona bastante controvertida a nivel personal. Pude recopilar bastante más información. Si quieres, te dejaré enlaces abajo que hablan precisamente de su biografía. Pero, sobre todo, sin entrar en tantos cotilleos, pude distanciarme y ver desde fuera su razonamiento siempre tan limpio y tan congruente y con el tiempo he llegado a asemejarlo un poquito a lo que podría ser, podría haber sido un filósofo como Nietzsche en los primeros años del siglo pasado, que era un filósofo básicamente pesimista, que tenía una idea bastante pesimista acerca del ser humano y cuyo pensamiento, en parte, había sido aprovechado para determinadas corrientes, como el nacionalsocialismo en Alemania, para avanzar con lo que era la agenda supremacista de la raza, el concepto del superhombre, etcétera, etcétera. Con Yuval Noah Harari me pasa algo parecido, un pensador bastante escéptico, bastante pesimista sobre la condición humana, que está siendo usado por parte de un pensamiento, una agenda hegemónica, que es la de la agenda 2030, con el fin de crear toda una serie de corrientes filosóficas que están básicamente orientadas a deconstruir o destruir una serie de principios fundamentales, fundamentales, como puede ser la familia y como pueden ser las identidades culturales en pro de una globalización uniforme. Pero de esto quizás deberíamos hablar en otro vídeo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Yuval Noah Harari acerca del conflicto. Te lo voy a leer porque por una cuestión de derechos no puedo poner toda la entrevista. Y vamos a ver. Israel acaba de vivir el momento del 11 de septiembre. Comunidades enteras han sido masacradas. Usa esta palabra. Mi tía y mi tío son miembros de una de estas comunidades en Kibuz. Se escondieron en su casa mientras los terroristas masacraban a sus vecinos. Recibí noticias de que de alguna manera sobrevivieron. Muchos de mis amigos acaban de recibir la peor noticia de sus vidas. Sabemos tres cosas sobre este horrendo ataque. En primer lugar, jamás pretendía matar civiles. En segundo lugar, las víctimas fueron torturadas y ejecutadas, de la forma más espantosas que los terroristas pudieron imaginar. En tercer lugar, en lugar de ocultar las atrocidades, jamás se aseguró de que se hicieran públicas. ¿Por qué hicieron tal cosa? Porque jamás está librando una guerra contra nuestras almas. Al igual que ISIS, jamás utiliza atrocidad indescritible para aterrorizar y sembrar semillas de odio y violencia. Con ello, jamás está cometiendo un crimen contra la humanidad. No se trata solo de matar humanos. Jamás está tratando de destruir nuestra confianza en la humanidad. Y con ello, destruir nuestra propia humanidad. Un círculo vicioso de violencia amenaza ahora con consumir toda la región, arruinando las vidas de millones de palestinos israelíes. Pero el pueblo de Israel es más fuerte de lo que jamás cree. Con la ayuda de verdaderos amigos como el presidente Joe Biden, superaremos el terror y el odio que propaga jamás. Reconstruemos nuestro país y nuestra confianza en la humanidad. Y nos mantendremos leales a los ideales fundacionales de Israel. Democracia en casa y paz en el exterior. Estas son sus palabras que, bueno, no alientan desde luego directamente a un ataque de Israel, pero sí que se ponen muy contundentes respecto a lo que es jamás. Y de alguna manera proponen una condición moral casi para Israel con el hecho de obligándole casi a intervenir. Pone a Israel una condición moral de necesidad de intervenir de alguna manera, de hacer algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, Arari no lo comunica. Pero claro, antes te decía que Arari tiene un fondo oscuro. Y él aquí dice que hay, digamos, que jamás lo que pretende es dinamitar la confianza entre las personas, entre los seres humanos. Claramente, Arari yo no lo veo como un ser maligno, desde luego. Sí que puede tener ese fondo oscuro, pero desde luego en una escala de continuidad no podemos equipararle claramente a un terrorista, desde luego. Entonces, su discurso es, una vez más, un discurso bastante bien atado, muy limpio, cautivador, con el que cualquiera podría estar de acuerdo. Pero al final lo que está haciendo Arari con este discurso es poner, dar la autoridad moral, otorgar la autoridad moral a Israel para hacer algo, para actuar. Bueno, también es cierto que Yu al-Noah Arari ha hablado sobre el gobierno israelí. Y ha dicho que el gobierno israelí debería asumir su propia responsabilidad en los acontecimientos por no haber puesto toda la atención en las medidas de seguridad. Y en lugar de seguir alimentando la espiral del odio, podría simplemente dirigirse a su población y pedir disculpas por no haber hecho todo lo posible para evitarlo, por haber reaccionado tarde, por haber incluso, parece ser, estas son noticias de últimas horas, parece ser que desestimó la información que incluso enviaron desde Egipto y otras fuentes en altos órganos del gobierno, considerando que no era una información atendible. Claramente no se sabía cuándo esto iba a suceder, pero seguro que a nivel de Israel podrían atar cabos y pensar cómo los islamistas suelen ser tan atentos en la elección de las fechas y en estos tipos de detalles. Fíjate que del 11-S luego se pasó en Madrid al 11-M. Y si no recuerdo mal, hubo otro 11 de julio en Londres. Los islamistas son muy dados a jugar con la cábala y las fechas. Podrían haber imaginado si atar cabos, si realmente la información llegó a altos rangos del gobierno acerca de que estaba habiendo movimientos, atar cabos y pensar que en unos días se hubiesen encontrado con la conmemoración del famoso ataque de Yom Kippur. Pero esto no lo hicieron. Y ahí Yuval Noah Harari comenta que la actitud del gobierno de Israel debería ser más bien una toma de conciencia y una asunción de responsabilidades. Como ves, en su estilo habitual, Yuval Noah Harari lo que hace es decir una cosa, pero también decir la otra, quedarse en un lugar cómodo donde no tomar posición, pero a la vez desplegarte una serie de argumentos para que tú tomes la tuya. Este posicionamiento de Harari puede marcar una exisión, una ruptura dentro de lo que es el pensamiento hegemónico de la Agenda 2030. Porque, por un lado, en la Agenda 2030 están todas aquellas personas que confían en la alianza de civilizaciones y que en muchos países de Europa se están posicionando con Palestina, Palestina libre, que Israel cumpla con el derecho internacional, lo hemos estado escuchando. Muchas de las personas que defienden los principios de la Agenda 2030 a día de hoy se están manifestando en Europa, en distintas partes del mundo, a favor de Palestina y en contra de Israel. Pero, curiosamente, uno de los mayores pensadores y gurúes de la Agenda 2030 lo que está haciendo es posicionando a Israel ante la necesidad de hacer algo, de provocar la paz. ¿De qué manera lo va a provocar? No lo sabemos. De trabajar para la paz. Los israelíes están convencidos que actuando en Gaza van a provocar la paz y que esa paz la necesitan ellos y la necesita el mundo. Debemos de entender esta motivación. Lo que pasa es que los efectos colaterales de todo esto son incalculables dependiendo de cómo se haga. Ya te he hablado en un vídeo cuáles son los escenarios que tiene Israel y las distintas motivaciones pros y contras. Pero lo más significativo de todo esto es la ruptura que se puede dar en lo que es el pensamiento hegemónico y la unidad que había hasta el momento dentro de las que eran las líneas básicas de pensamiento de la Agenda 2030. Por un lado, hay muchos que defienden la Agenda 2030 que se están posicionando a favor de Palestina en contra de Israel y por el otro lado, unos o varios de los pensadores que se están posicionando con Israel y otorgando a Israel la autoridad moral para tener que hacer algo. Es posible que de aquí en adelante veamos un bloqueo de todo lo que son los principios de la Agenda 2030 debido precisamente a esta ruptura. Es posible que muchos seguidores rompan debido a que los principales ideadores y mentes pensantes de la Agenda 2030 tengan un posicionamiento digamos más riguroso, doctrinario hacia Israel y desatiendan todo lo que otras partes, muchos seguidores, miles de seguidores están pidiendo que es el respecto de las normas internacionales, de las resoluciones internacionales por parte de Israel. ¿Cómo acabará todo esto? Imagino con un gran negocio, un gran negocio en el que muchas ONGs afiliadas a la Agenda 2030 se estén frotando las manos para conseguir ser las principales contratistas para intervenir, gestionar y resolver todos los efectos colaterales a nivel social que puede producir la intervención de Israel en Gaza. Al final no es más que comprar voluntades. Hoy las personas, esas personas se manifiestan en las plazas y mañana bajo un gran incentivo representado por importantes fajos de dinero, pueden iniciar armar todos los recursos necesarios para dar salida y gestionar todos esos efectos colaterales que va a provocar este conflicto en el mundo. ¿Esto es lo que pasará? No lo sé, pero desde luego hay aquí una ruptura importante que tal vez pueda resolverse económicamente comprando voluntades o quién sabe de qué otra manera, pero lo veremos, lo veremos. Estemos pendientes de esto porque es otro movimiento dentro del mapa cultural y social que puede afectarnos en nuestras vidas se vaya mediatizando este conflicto de cómo se decida que vengan a nosotros ciertas imágenes en lugar de otras. Veremos, veremos porque esto dará lugar también a una gran manipulación mediática de la que debemos protegernos, estar y estar preparados para prevenir. Pero bueno, de esto hablaremos quién sabe en próximos vídeos. De momento quiero conocer cuál es tu opinión al respecto. Quiero, si quieres, puedes escribirme en la caja de comentarios y daremos lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, si te gustan mis contenidos te invito a que le des a like, si crees que pueden ayudar o interesar a otras personas que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque bueno, seguiremos estos temas de cerca. Con eso es todo, hasta la próxima. Gracias.